En el año 2002, desde el año 2002 se formó la fundación, tiene personería jurídica, todos los papeles están al día, tanto en la dirección de persona jurídica como en salud pública. Nos sentimos que nuestros derechos ciudadanos han sido violados. Por un lado, la libre elección que pueden llegar a tener los beneficiarios, que quieren venir a atenderse a este lugar y resulta ser que no podemos brindarles los servicios porque IOSPER y PAMI no firman convenio con la fundación. Esa es un poquito la síntesis de lo que hay. Entonces, por eso, por un lado, como beneficiarios, y yo te diría que le pongas el micrófono a todos ellos para que ellos digan su pensamiento. Por un lado los beneficiarios y por otro lado los prestadores, vemos que nuestros intereses que no están, digamos, no están en sintonía por culpa de los entes financiadores, tanto IOSPER como PAMI, que no firman convenio con la fundación. Yo diría, como paciente, que hace años que vengo, tengo 75 años, la atención que he tenido acá y quisieran, ¿cierto?, no por comodidad, sino porque somos personas grandes y cuando lo necesitamos el doctor está, siempre está. Así que yo le doy todo mi apoyo y de mi familia también porque hemos sido muy bien atendidos y que sería bueno, ¿no?, de que nosotros, las personas grandes, no tuviéramos que irnos tan lejos. Aparte, como decía el doctor, nos mandan al hospital nuevo, a la basada. ¿Qué pasa? Cuando yo me siento descompuesta, no me atienden en el momento. Tengo que esperar 15 días que me den un turno porque tampoco te lo dan en el momento. Porque nos queda poco irnos en el carretel y queremos pasarlo lo mejor posible. Yo estoy muy agradecido por la atención que tengo acá y creo que todos estamos muy agradecidos. Espero que el gobierno le dé la solución posible al problema. Nada más. Acá, Salud Pública ha habilitado todos los consultorios. También, en su momento, el colegio odontólogo habilitó el consultorio odontológico. Se los hace ir a las 4 de la mañana a la otra punta de la ciudad porque le dicen, por ejemplo, en Palmi, usted está capitado allá en la loma del Quinoto. Y no es así. Ellos viven acá, tienen su pertenencia en el barrio y tienen que tener su prestación en el barrio. Gracias por ver el video.